Ya no me aguanto las ganas, tú me matas Porque estás bien dura Y yo me puse pa' ti, ya no hay na' que pensar Quédate conmigo esta noche, te haré de todo si tú me dejas Lo prohibido, gusta y lo sabe, contigo me pongo pa'l problema Llévame contigo esta noche, tengo sustancia pa' tu sistema Lo prohibido, gusta y lo sabe, hoy contigo me pongo pa'l problema Problema, conmigo te buscas tus problemas Porque esta noche seguro te quedo besándome y pidiéndome más Entonces aprovechemos la noche, pa' experimentar lo que no conoce Por si a ti la travesura y la voz, te tiene loca deseando mal Segunda, creeré la primera y las otras son solo segundas Vente no te quita y si quiere tú solo pregunta Por las posiciones, esas sensaciones que tú buscas Y por qué estás pidiendo mal Vente no te quita y si quiere tú solo Vente no te quita y si quiere tú, no te quita y si quiere Quédate conmigo esta noche, te haré de todo si tú me dejas Lo prohibido, gusta y lo sabe, contigo me pongo pa'l problema Llévame contigo, llévame contigo esta noche Tengo suficiencia pa' tu sistema Lo prohibido, gusta y lo sabe, hoy contigo me pongo pa'l problema Chulo, se ha vuelto un problema para mí Si al lado tuyo se quedan en crisis Si no compiten contigo, quiero verte baby toy Y que todita tus amigas esperen Que siempre te lo veneo como tú quieres Y bebecita no hay nadie como tú Una Ya no me aguanto las ganas, tú me matas Porque estás bien pura Ya yo me puse pa' ti y no hay na' que pensar Quédate conmigo esta noche, te haré de todo si tú me dejas Lo prohibido, gusta y lo sabe, contigo me pongo pa'l problema Llévame contigo esta noche, tengo suficiencia pa' tu sistema Lo prohibido, gusta y lo sabe, contigo me pongo pa'l problema Llévame contigo esta noche, tengo suficiencia pa'l problema Que eres la primera y las otras, solo segundas Vente no te quite y si quieres tú solo pregunta ¿Por las posiciones, esas sensaciones que te gustan? Y te quedas pidiendo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!